En una medida sin precedente, las autoridades de Estados Unidos le impusieron a la empresa automotriz Fiat Chrysler una multa récord. Además, esta deberá comprar casi medio millón de los vehículos que ha llamado a revisión. Janet Rodríguez explica qué significa esto para el consumidor. Janet. Así es, José. 11 billones de vehículos se verán afectados por este acuerdo y la compañía se vio obligada a admitir que durante años fueron negligentes en el proceso de retirar vehículos del mercado. La compañía tendrá que pagar una multa de hasta 105 millones de dólares por no cumplir apropiadamente con el proceso de reporte de defectos y no ejecutar correctamente 23 campañas de retiros del mercado. Y hay que recordarnos que cubre gran cantidad de autos que son bien populares en nuestra comunidad hispana. Entre los carros afectados están los Dodge Todo Terreno, las camionetas Ram y los Jeep Cherokees. En una acción sin precedente, la compañía tendrá que ofrecer el valor actual del carro y recomprar los vehículos que califiquen. Ciertos modelos de la camioneta Ram, como la que maneja Dagoberto Nieto, están entre los carros que la compañía deberá comprar. Hay que llevarlo a la agencia para ver qué nos dicen y si hay que cambiarlo, pues se cambia o se arregla. Muchos de los carros que intentan sacar del mercado tienen problemas con la suspensión, fallas que pudieran llevar a que el conductor pierda el control del vehículo. Fiat Chrysler, por su parte, ha dicho que acepta las consecuencias del acuerdo, con el compromiso de mejorar los retiros del mercado y restablecer la confianza que nuestros consumidores han depositado en nosotros. Lo más importante que el consumidor pueda hacer inmediatamente es ir al sitio de internet nuestro, que se llama saferscar.gov, y dentro de ese sitio de internet buscar lo que se llama VIN Lookup. La persona sabrá si su auto tiene una revocatoria, un recall. Además, la compañía tendrá que notificar a los dueños de vehículos que califiquen para la recompra. Y para asegurar que se cumpla apropiadamente este acuerdo, la compañía estará bajo vigilancia del gobierno federal durante tres años.